Bueno, y como cada jueves, la agenda del fin de semana, como siempre, Antonio Jesús Palomo, con todo el recopilatorio de actividades previstas en los próximos días. Buenas noches, Antonio. Buenas, Cristóbal. Bueno, vamos a ver, múltiples actividades. Comenzamos con una que hay precisamente este viernes 30 de enero. Así es, comenzamos ya el fin de semana a nivel cultural y nos vamos directamente ya este viernes 30 de enero porque a las 8 de la tarde se va a desarrollar la conferencia que lleva por título La Antequera Milenaria en el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una ponencia que se va a desarrollar a cargo de Bartolomé Ruiz González y Dimas Martín Socas. Será en la sede de la Real Academia de Antequera en calle Barrero número 10. Pues múltiples actividades y entre ellas la presentación de la segunda colección Mimantilla. Así es, será este viernes a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Santa Clara cuando Censi Sevilla de nuevo muestre en esta sala de exposiciones los diseños que ha preparado para esta próxima Semana Santa de 2015. Más actividades, entre ellas, por ejemplo, las del sábado con una ruta senderística. Pero primero hacemos un paréntesis musical y nos ponemos a bailar un ratito. Así es, tras repasar las actividades culturales de este próximo viernes, vamos con el top 3 de ventas de esta semana que lo ocupa el Giran y Thinking Outload. Si te parece, vamos a escucharla y tras el cual nos vamos directamente, ya como bien dices, a esas actividades culturales de este próximo sábado. Pues vamos con ello. Y el sábado, la Agenda Cultural nos obliga a abrir una sección de Agenda Natural y irnos a vivir, a disfrutar, a sentir ese paisaje tan bonito ahora con la nieve que es el Torcal. Así es, dentro de la ruta de los Amonites que organiza el Torcal de Antequera. Una actividad a la que se va a repetir todos los sábados, domingo y festivo del mes de febrero, los sábados a las 11 de la mañana. Y también se puede hacer con un almuerzo al final, para más información, como ya saben, en el Centro de Visitantes del Torcal de Antequera. Y también este sábado se inicia otro ciclo, pero en este caso de Cine y Arquitectura. Es el primer ciclo de este tipo de Cine y Arquitectura, de Poéticas Encontradas, que se va a desarrollar en el Museo de la Ciudad de Antequera. Este ciclo va acompañado de una mesa redonda y dará comienzo a las 11 y media de la mañana. Es un ciclo que organiza la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Bueno, pues como decimos, muchísimas actividades que se van desarrollando a lo largo y ancho de nuestra comarca y a la misma hora a veces, ¿no? Como es el caso de esta que contamos. Así es, porque también este sábado a las 11 y media de la mañana se va a desarrollar el Cuentacuentos Infantil de Guiñol, El Brujo Chilindrón. Será en la Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo y la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Y ya por la tarde, ¿qué tenemos, Antonio? ¿Más literatura? Pues el sábado por la tarde, más literatura y con motivo del año jubilar teresiano en Antequera. Será este sábado a las 7 de la tarde cuando tenga lugar un recital de poesía con motivo de este aniversario en torno a Santa Teresa de Jesús. Se desarrollará en el interior de la Iglesia de las Descalzas. Bueno, pues repasando todas las actividades, nos vamos ya a la última de la tarde. Bueno, todavía quedan más, más de una, pero a la última hora en la que hay actividades, a las 8 y media, cuando tendremos la ocasión de disfrutar de teatro. Los marqueses de Matute, que se representarán en el Teatro Municipal Torcal, a cargo del Grupo de Teatro Blas Infante de Humilladero. Una representación teatral que va a ser solidaria porque va a ir en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, con sede en Antequera. Será en el Teatro Municipal Torcal el donativo de 7 euros y las entradas pueden adquirirse a través de los miembros de la Asociación y en la taquilla del teatro a partir de las 7 y media de la tarde. Bueno, pues múltiples actividades que se van desarrollando a lo largo y ancho del fin de semana, como decimos, y repasando ya las últimas del sábado, tenemos, más tarde que esta no habrá ninguna, que es la del Observatorio Astronómico, que además se suele hacer siempre de noche, ¿no? Así es, una actividad que organiza, como bien dices, este Observatorio Astronómico, que tenemos en nuestra comarca y donde este sábado se va a poder observar el cometa Lovejoy C2014Q2. El precio será de 8 euros, salvo para menores de 12 años y jubilados, que será de 6 euros con 40. Los tickets se pagarán poco antes de comenzar las actividades en el mismo observatorio. Muy bien, bueno, pues múltiples actividades y nos vamos ahora a una relacionada con el mundo de las cofradías. Porque también este sábado a las 8 y media de la tarde tendrá lugar la festividad de los sagrados titulares de la Cofradía del Mayor Dolor. Será la Iglesia de San Sebastián. De esta forma, la Cofradía del Miércoles Santo de Antequera celebrará función religiosa a las 8 y media de la tarde, que estará acompañada musicalmente del coro de la Sociedad Excursionista de Antequera. Al final de la celebración religiosa habrá presentación de niños y besamanos a la Virgen del Mayor Dolor. En una función que estará, en la que también participará la Asociación de Vecinos San Miguel de Antequera. Muy bien, bueno, pues ahora ya sí que nos vamos a ir al segundo escalón del Podium de las Descargas Musicales de la Semana. Vamos a poner unos pocos de minutos musicales. Vamos un poco a coger aire antes de enfrentarnos a los actos que tenemos para este próximo domingo. Cambiamos de mes, domingo 1 de febrero. Pero antes vamos, como bien dices, a esa medalla de plata en el mundo de las ventas musicales, que esta semana lo ocupa Mark Ronson y Bruno Mars con su éxito, Uptown Funk. Continuamos en las cuatro esquinas. Nos vamos ya a la agenda cultural del fin de semana, edición ya capítulo domingo. Antonio, ¿con qué comenzamos la edición del domingo en nuestra agenda? Pues comenzamos el mes de manera solidaria, también lo comenzamos de manera deportiva. Y es que va a tener lugar una cala de artes marciales este domingo, como ven en imágenes, a las diez y media de la mañana. Será en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera, donde se desarrolla esta actividad, que va a ir en beneficio de la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Antequera y de Comarca. Será este domingo 1 de febrero, también en esta actividad, pues colabora Gimnasio Torcal y la Academia de Baile de Maribel Moreno. Habrá gente que irá y otros que no irán porque prefieren estar en contacto directo con la naturaleza. ¿Qué les podemos proponer, Antonio? Así es, porque a las once de la mañana tiene una nueva sesión de la Ruta de los Samonites en el Torcal de Antequera. Será a partir de las once de la mañana. Muy bien, bueno, más cositas. Llega a las doce de la mañana y además una de sus actividades relacionadas con el mundo de las cofradías y que tiene una gran solera ya en nuestra localidad, en la zona del barrio de la Trinidad. Así es, porque este domingo tiene lugar la festividad de la Candelaria y por segundo año consecutivo, la Cofradía del Rescate organiza presentación de niños a la Virgen de la Piedad. Será a partir de las doce de la mañana en el interior de la Iglesia de la Trinidad. Muy bien, múltiples actividades, como siempre decimos, y la siguiente es musical y además destinada para niños, a la misma hora. Será a las doce en el Teatro Municipal Torcal cuando se desarrolle el musical infantil Cantabaila, la pandilla de Drilo. Será con un precio anticipado de seis euros los niños, de ocho los adultos, en disco sonar. Y a partir de una hora antes, a partir de las once de la mañana en la taquilla del Teatro Municipal Torcal, el precio será de ocho euros los niños y diez euros los adultos. Muy bien, y además volvemos a tener cita con la patrona de Antequera porque la semana pasada eran las mascotas y en esta ocasión hablamos o invitamos a una bendición de los más pequeños de la casa. Así es, porque también la patrona de Antequera continúa con su tradición de la Candelaria. Será a las una de la tarde cuando dé comienzo la función religiosa, cuyo término tendrá lugar esa presentación de los niños a la patrona de Antequera con motivo de la festividad de la Candelaria. Muy bien, bueno, hay que decir que la semana pasada era cita con la sede oficial de la patrona, pero que era con otro santo distinto, que es San Antonio. San Antonio va. Muy bien, bueno, pues vamos ahora con más música, Antonio, para poner el punto y final de nuestra agenda del fin de semana. Claro que sí, hay que irse animando, que ya estamos en la puerta del fin de semana y lo hacemos con el top uno en ventas de esta semana. Es el caso de David Guetta y su éxito, Dangerous. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!